en donde tenemos seis grupos, de cada uno de seis equipos, los mismos grupos de este año. En el grupo A tenemos Unión Magdalena, Barranquilla, Autónoma, Valle de Upar, Real Cartagena Junior. En el grupo B están Nacional, Medellín, Envigado, Jaguares, Río Negro e Itagüí. En el grupo C está Cúcuta, Bucaramanga, Huellacá, Chicó, Alianza Petrolera, Real Santander y Patriotas. En el grupo B tenemos a Millonarios, Santa Fe, La Equidad, Llaneros, Bogotá, Expreso Rojo, Grupo Econ, América, Cali, Pasto, Universitario Popayán, Cortulba y Depor Fútbol Club. Y en el grupo F, Tolima, Pereira, Huila, Quindío, Fortaleza y Once Caldas. Jugaremos dos vueltas, todos contra todos, diez partidos. El calendario de la Copa Postobón estará muy recargado durante el segundo semestre. Recordemos que el primer semestre tenemos complicaciones de fechas y por eso la Copa Postobón se va a jugar en su mayoría durante el segundo semestre, arrancando durante, incluso durante el Mundial jugaremos algunas fechas de la primera fase. Después de jugada la primera fase, los dos primeros clubes clasificados en cada uno de los grupos pasarán a la siguiente fase y lo mismo lo harán los cuatro mejores terceros de todos los grupos para ubicar los clubes en la fase 2 de octavos de final. Ahí están las llaves de cómo se jugarán los octavos de final. El ganador de cada una de esas llaves de octavos de final clasificarán para la fase de cuartos de final, en donde se jugará el ganador de la llave 2 contra el ganador de la llave 6, el ganador de la llave 1 contra el ganador de la llave 5, el ganador de la llave 3 contra el ganador de la llave 7. y